Y bien el Instituto de Cultura de Baja California nos anuncia acerca del inicio del Festival de Octubre y es en voz del Director General del mismo Instituto de Cultura de Baja California, el señor Ángel Nonsagaray, Nonsagaray, que nos habla acerca del Festival. El Festival de Octubre se viene posicionando cada vez más como la fiesta del arte y la cultura más importante del Estado y ahora vamos a traer a 8 países, gente de artistas de 8 países y vamos a tener por primera vez la modalidad de país invitado y va a ser Cuba el país invitado en esta ocasión. Así es que bueno, vienen desde el regreso de Acrobacias del Paraíso, el espectáculo de los chinos de Sechan hasta un encuentro internacional del humor donde viene un humorista de Venezuela, el fundador de Les Lutier va a estar acá presente junto con Virulo y otro comediante cubano que se llama Telo en un encuentro internacional del humor. Dentro del paquete de los cubanos que son el país invitado, insisto, vienen obras de teatro como Un Elefante Ocupa Mucho Espacio, que es para toda la familia y que va a estar presente allá en Valle de los Ángeles, en San Quintín, en todas partes. El mismo director del Instituto de Cultura de Baja California nos sigue dando cuenta acerca de las actividades que se van a realizar de cara al Festival de Octubre. Vienen visiones de la cubanosofía, otro espectáculo teatral de Lidio Habanero, también una obra de teatro, una danza contemporánea, Malsón, y vamos a hacer el estreno mundial de un documental sobre las condiciones de trabajo de los creadores cubanos en la época actual. Es un estreno, de hecho nos lo cedieron para el festival. Va a estar aquí el creador porque a su vez va a dar un concierto, es un gran cantante aparte, se llama X Alfonso, y va a estar ahí en la Plaza de las Artes. En fin, vienen un montón de espectáculos. Tiaresca anda con la P en la frente, viene Celso Piña y su Ronda Bogotá, también para la Plaza de las Artes. Viene un día dedicado al son, vienen varios soneros de todo el país. Otro día dedicado al stick, el nuevo instrumento que estuvo por acá el año pasado con un grupo que viene de Francia, otro de Argentina, cabezas de cera de México. Pues ya ahí me podría seguir porque realmente la cantidad de actividades que vienen es mucha y muy bien.